Muy buenas gente, yo soy Reike y es un lunes, un nuevo lunes de Bogotá en 100 palabras, me dijo ya la tercera y penúltima sesión de este taller y para contarles he estado curioso, por decirlo así, mirando micro relatos, textos de más o menos una página, página y media y uno se lleva la gran sorpresa de que esto no solamente es un arte, sino es un gran esfuerzo por parte de los autores, son grandes contenidos, pequeñas historias y muy bien condensadas a diferencia de lo que puede llegar a ser la novela, donde a veces la extensión es demasiado y se puede perder y los argumentativos no, entonces es cuando uno comienza a admirar a aquellos que escriben estos cuentos cortos y que realmente uno se siente un tanto impotente al querer, trate tal vez de realizarlos, entonces les contaré después de la sesión que se vio hoy y quiero hacer un quinto video después de las cuatro sesiones, que es un video por sesión, cómo es esa perspectiva general y cómo avanzo con mi cuento, sin embargo, esta vez no tengo avance real, esta semana fue de locha, con respecto a eso hice otras lecturas y pues nada, ya nos vemos. Bueno, acabo de salir de la clase, fueron tres horas, ya es mediodía, fue algo muy muy intenso y se hicieron tres cosas, la primera se trabajó sobre los cuentos de algunos compañeros que ya los habían hecho, entonces para ser más exactos, después se hizo una actividad muy muy bacana en donde la gente, algunos alumnos, traían una foto, le dieron una foto antigua, no una foto retocada, no nada, una foto antigua y a partir de ella tomarla como referencia para generar un cuento, esto en un grupo de casi 30 personas lo que hizo fue que realmente se vea esa creatividad y esa forma en que uno toma ciertas características de la foto y la imagen para generar algo que tiene que ver con tu vida personal o tu forma de pensar, entonces ya vemos una parte creativa. y lo último fue la lectura de unos cuentos, lo último era de una, creo que era el cuento de una gallina y que nos mostraba una estructura diferente de la que nos había dado en inicio, pues como el mismo profesor decía, escribir un cuento, un dogma, una fórmula específica para que todas se puedan, para que te dé esa forma, esa fórmula para que tú a la final te des un resultado de un cuento terminado y perfecto, no. Entonces estoy cansado, tengo que repensar algunas cosas de mi cuento, que espero presentar, claro, quiero participar y nada, yo soy Reyke, muchísimas gracias y ya queda solamente una sesión. Hasta la próxima.